No me acuerdo ni siquiera que pasa en un otro sol Aquí acabo, yo nunca estaba enamorado Que me gusta mirar, se me quedó preparado De lunes a lunes y de sol a sol No me acuerdo ni siquiera que pasa en un otro sol Aquí acabo, yo nunca estaba enamorado Que me gusta mirar, se me terminó parado Y el aplauso para ustedes también llamó El hijo del pueblo de Monterrey para sus venceros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!